Música A las 15 de diciembre ingresa nuevamente a la institución Si no es necesario que vuelva acá Tras que el Tribunal Supremo Electoral aclarara que la información que se encuentra publicada en la aplicación Yo Participo contiene los registros de todas y todos los militantes y simpatizantes desde 1991 hasta aproximadamente agosto del 2018 se presentaron más de 2.000 solicitudes de renuncia, rectificación o anulación a ser parte de alguna organización política a nivel nacional Mientras la población expresa su molestia el ente electoral analiza en sala plena ampliar el plazo para realizar el trámite e incluso la atención en fin de semana Nosotros estamos haciendo esta denuncia con el señor Iván Arias el diputado Rafael Quispe que en su momento hemos organizado a través de las redes sociales y la gente nos ha mandado de manera electrónica y muchas de las personas de manera personal sus documentos para que podamos realizar estoy como representante de todas las personas que se han afectado en esta situación contra el órgano electoral plurinacional y contra los autores ¿Los autores qué significa? Significa que hay otros partidos políticos los que han llegado a utilizar estos nombres y bajo esta inmediatez el órgano electoral plurinacional se ha convertido en un ente cómplice porque no ha depurado estos hechos y como no ha depurado estos hechos el órgano electoral como principal y administrador de nuestros datos se lo pone como denunciante a todos los miembros del órgano electoral y más allá de ello los partidos políticos y los que resultaren autores, cómplices o encubridores de estos hechos los delitos que se hacen manipular por falsificación falsedad material, falsedad ideológica alteración del padrón electoral y uso de instrumento falsificado La pregunta es si es que se amplía o no el plazo para realizar este trámite ya se tiene una respuesta por parte del tribunal supremo electoral que comunica a toda la ciudadanía sobre las actividades y en cumplimiento además del calendario electoral para las elecciones primarias de candidaturas de los binomios presidenciales para las elecciones generales de la gestión 2019 se atenderá a los ciudadanos con la recepción de formularios de renuncia anulación y restitución de militancia en organizaciones políticas hasta el 28 de noviembre de esta gestión hasta las 23 horas con 59 minutos en caso de ser necesario se va a flexibilizar la atención hasta el 5 de diciembre en todos los puntos establecidos en el país por el órgano electoral plurinacional pasadas las elecciones primarias la ciudadanía podrá solicitar la renuncia a las organizaciones políticas de manera regular el canciller de estado Diego Pari tras los cuestionamientos al padrón electoral de Bolivia por parte de partidos políticos de oposición manifestó que la organización de estados americanos certificó con un 98.99% de confiabilidad al actual padrón electoral el padrón electoral para las elecciones nacionales ha sido auditado por la OEA y la OEA lo ha dicho de manera muy clara hay un 98.99% de la confiabilidad en el padrón electoral ahora en el registro de militantes si hay un problema y el registro de militantes lo hacen los partidos políticos llenan sus libros y los partidos políticos entregan sus libros al tribunal supremo electoral el tribunal supremo electoral el hecho es cargar todos esos datos que los partidos le han entregado al tribunal lo ha publicado y ha dicho ahora que la población verifique si los partidos han registrado bien o no han registrado bien y hay mucha gente muchas personas que han podido identificar que no necesariamente sus datos habían sido bien utilizados muchas gracias